Hola, muy buenos días a todos. Namasté. Bueno, hoy comenzamos semana. Espero que estéis bien. La práctica de hoy va a ser para trabajar cuello, hombros, escápulas, lo que es toda la cintura escapular para que tengamos esa parte dorsal fuerte y no nos contracturemos. Así que hoy le dedicaremos nuestra práctica a todos los hombros, cuellos, cervicales y escápulas. Pues muchísimas gracias por estar y vamos a ir comenzando como siempre, como me gusta comentar, en esa parte de sentirnos, de abrazarnos en este instante y de observar cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros pensamientos. Ahí cuando me mantengo en silencio, cuando me mantengo observando. Y vamos a ir fluyendo y comenzaremos. Pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es sentarnos. Nos sentaremos. Como más, como estéis. Bien. Vamos a colocar la manita izquierda en el corazón. Vamos a tomar una inspiración conjunta. Inhalamos por la nariz. Exhalamos por la nariz. La respiración en yoga es respiración completa. Inhalamos. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Vamos a que cambiemos para hacer algún que me llama o ejercicio de respiración. Bien. Vamos a comenzar para ir a sentirnos. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y vamos a coger por las manos en Namaste. Vamos a hacer esa entera. En una respiración profunda, te entrego mi práctica, mi día entero, a esa sabiduría interna, a ese maestro interna, a la voz de la voz en mi antiga, te entrego a vivir el día con amor y con paz, y me permito hacerme a un lado a mi, y que mis palabras, mis actos, sean guiados por esa sabiduría interna, mantenemos unos instantes ahí, en esa inhalación y exhalación, en esa entrega que hacemos a diario, llegándonos al poder superior, a la vida, a lo que somos, muy bien, y ahora sí, mantenemos unos instantes con la mano en el corazón, respira así, siéntete, siéntete el ágil del corazón, siéntete este instante para ti, dedicado para ti, para tratarte con amabilidad, para sentirte, para que tengas un espacio, en el cual poder discernir, soltar, todas esas preocupaciones, toda esa inquietud, y ese miedo, esa duda, así que respira ahí, respira conmigo, inhalas y exhalas. Muy bien, y ahora sí, vamos a comenzar esa zona de hombros, escápula y cuello, bien, vamos a comenzar, dando los hombros hacia atrás, hacia adelante, muy bien, y vamos a trabajar los brazos, los brazos, subimos, vamos hacia atrás, eso es, inhalo profundo, eso es, más, inhalo y la última vez, deshidro, y suave, arriba, y suave, y suave, y suave, conmigo, y suave, y suave, 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 exhalo, y suave, y suave, todo, y suave, 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 y suave, una vez muy bien vuelvo a rotar me rompe y vamos allá para todas aquellas personas que están pasando muchas horas en el ordenador estos ejercicios vienen bien a todo el mundo pero depende del trabajo que estés haciendo tendrás más tensión vamos a trabajar los externos llevaremos la oreja derecha hacia el hombro derecho el brazo derecho arriba al lado de la oreja izquierda fijaros en esta mano esta sin tocar el suelo al ras vamos a respirar en todo el externo pedo más oído izquierdo inhalas y exhalas bien al dejar el brazo completamente a unos diez o cinco centímetros del suelo vamos a estirar también toda la parte de la mano el antebrazo que quieras ahora el la cabeza hacia la axila derecha y respiras despacito inhalas exhalas vuelves vuelves de nuevo vuelves de nuevo y relax oreja izquierda el hombro izquierdo brazo izquierdo arriba el derecho bien inhalas exhalas permites ahora desestire todo el esterno creado más líneo derecho inhalas exhalas bien gira la cabecita hacia la axila izquierda ah Muy bien, vamos al centro y vamos a coger las manos entrelazadas por atrás, codos hacia delante y bajo la barbilla hacia el esternón y ahí me quedo. Se siente bastante en las cervicales, en la zona dorsal. Veníamos un más despacito, vamos allá. Fijaros, brazo derecho arriba, flexión y por detrás, por detrás. Intento cogerme simplemente a donde llegue, para que se abra el hombro izquierdo. Izquierdo, ahí. Inhalas y exhalas ahí. Vamos a estirar ahora ese embarazo derecho para que caiga. Ahí. Estira. En ese estiramiento voy a estirarme hacia el lado izquierdo. Ahí. Espalda recta y un poquito solo para no ladearme y no despegar los isquiones, los guasas del culo del suelo. Ahí. Respiras. Vuelves al centro, en su brazo, en el otro y bajas. Bien. Se siente calor en las primeras apófisis espinosas. En la punta de la zona cervical. Vuelves al centro, en la punta de la zona cervical. Bien. Pues vamos allá. Vamos a llevar el brazo izquierdo arriba, el derecho, vuelve por detrás. No importa donde llegues. Lo que quiero hacer es abrir. Abrir el hombro derecho ahora y que mi brazo izquierdo pague. Y ahí respiro. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Muy bien. Suelto ese brazo derecho para empujar ahora el izquierdo. Eso es. Aquí es importante relajar todo, antebrazos, tríceps, bíceps. Hacer una buena relajación. Bien. Suelta. Estiras y vamos con la mano. Ahí. Muy bien. Y ahí. Esa vez. Cambiamos. Estiras. Ahí. Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos ahora también a trabajar la boca. Lo importante en este león es cargar toda la zona masetero. Bien. Abre la boca, extiende las manos, los dedos fuertes, abre la boca y saca la lengua y mira un punto fijo. Cambiamos. Cambiamos. Ihealarras. Cambiamos. 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 Extenderemos ahora el brazo derecho por delante, vamos paso por paso para que no os liéis, seguid conmigo, brazo derecho adelante, lo llevo hacia el lado izquierdo y al izquierdo lateral. Bien, respira, tira todo lo que puedas, aquí estamos saliendo escape, inhalas y exhalas, respira. Muy bien, soltamos despacito, brazo izquierdo, llévalo al lado derecho y el derecho por debajo. Bueno, respira. Muy bien, bien. Bien, y vamos a ir estirando las piernas, despacito. Eso es. Estiramos. Vamos así a las piernas, llevamos las piernas arriba, empuja las piernas en los pies y vamos a la rueda. Y ahí, pondrá postura de haber estado sentada, muy bien. Respira despacito, inhalas y exhalas. Eso es. Se siente la profundidad de estiramiento, se siente muy agradable, gemelo, discrepidial, incluso en la zona lumbar. Respira, respira los pies y inhalas. Se siente, subes, veniva. Bajas. Ya vamos a trabajar un poquito ahí, los hombros también. Simplemente ahí nos quedamos. Abrimos el pecho, estiro hombros, inhalas y exhalas. Bien, baja despacito y ahora que sí, nos vamos. Nos vamos a ir dando la vuelta, nos vamos a colocar en la postura. En la caducía, nos vamos a irnos al niño. Lleva la pelvis hacia atrás, los brazos hacia delante y respira despacito, inhalas y exhalas. Suelta la espalda, volvemos de nuevo al centro y vamos a seguir trabajando esa zona del homocratón. Veréis, vamos a llevar el brazo derecho por dentro del izquierdo, como si fuera la postura de la aguja. Voy bajando el culete, ¿vale? Y voy a colocar la cabeza en el suelo de un lado y ahí estiro en mi brazo izquierdo arriba. Inhalas y exhalas. Mantente ahí. Eso es. Aguantas, bajas un poquito. Vamos a colocar ahora la pierna izquierda en el suelo y al lado y estiro. El brazo izquierdo hacia atrás. Apoyado en la zona lumbar. Estamos apoyados con la pierna, con el brazo, con el lateral de la cabeza. Inhala y exhala. Aquí las escápulas chocan entre sí. Bien. Vamos a llevar la pierna izquierda hacia atrás. Eso es. Y vamos a ir deshaciendo a largo y bajo de nuevo arriba. Muy bien. Muy bien. Me voy a dar la vuelta para que me veáis bien por ese lado. Vamos a ir deshaciendo. Vamos allá. Llevo el brazo izquierdo por dentro. Bajo el culete. Apoyo la cabeza en el suelo, en el lateral. Y llevo el brazo izquierdo arriba. Inhalas y exhalas ahí. Eso es. Bajo despacito. Y vamos a colocar la pierna derecha. Ahí. Eso es. Respiras. Inhalas y exhalas. Con ese brazo arriba. Muy bien. Baja despacito. De nuevo al niño. Ovalasana. Con los brazos detrás. Con los brazos detrás. Con los brazos detrás. Adelante, respira, bien, regresamos, tirar rodillas, de nuevo inhalo, exhalo, exhalo, entre enlazo, eso, entrelazo, y ahí, abriendo el hombro y, entre acá, bien, atrás, y enlazo, atrás, y allá, bien, continuamos ahí, respira un poquito más, y allá, relajamos, bien, vamos a soltar los brazos, ponemos rodillas, relajo, vuelco al lado, adelante, despacito, dejando el bar, atrás, adelante, eso, atrás, dos, ala, atrás, relajo, no se tan reí, bien, voy a tocar el hombro, brazo, eso, y suelta, vamos con el hombro, brazo, pecho, y suelta, 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 y luego de nuevo, atrás, ala, inhalo profundo, exhalo, inhalo, exhalo, me voy a colocar de nuevo, bien, fijaros aquí lo que vamos a hacer, vamos a colocarnos con las puntas de los dedos, y ahí, aquí estamos con los hombros, inhalo, exhalo, hombros, zona del pecho, exhalo, se siente bastante, camina hacia delante con las manitas, y respira, muy bien, baja las palmas de las manos al suelo, y inhalo profundo, y subimos a la V, y ahí, intentando llegar con los talones hacia el suelo, mirándonos el ombligo, la cabeza yendo a dirección del ombligo, y estira, y vas a caminar, con los pies hacia delante, y con las manitas hacia los pies, y nos vamos a quedar ahí, voy a relajar, si puedo estiro las piernas, si no las dejo semi flexionadas, y voy a abrazar los codos, abrazaré los codos, seguimos con el trabajo de hombros, abrazo los codos, meto la cabeza por dentro, y voy a inhalo, me tengo que quitar, porque si me va para delante, no me veis bien, bien, vamos, los codos, eso es, ahí, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, relajo, relaja, cambia la posición de las manos, ahora sí, suelta la música detrás, flexión, y relajo, relaja, ahora sí, suelta la música detrás, flexiona un poquito las rodillas, relaja los brazos, exhalo, vamos subiendo, vértebra a vértebra, y subimos ahí, muy bien, bueno, pues vamos allá, vamos con los brazos, lo mismo que hemos hecho antes, ahí, eso es, se va a quedar la zona muy, muy ligera, sin esa presión, sin esa molestia, sin esa tirantez, eso es, bien, y ahora desde aquí, vamos con los hombros de nuevo, codo izquierdo encima del derecho, o sea, codo derecho encima del brazo izquierdo, y ahí, junto las manos, y bajo un poquito, flexiono las rodillas, y bajo los codos hacia el pecho, se siente el trabajo bastante, la escápula derecha, que es la que tenemos encima, inhalas y exhalas, aguantamos ahí, muy bien, relaja, estira profundo, vamos con el izquierdo encima del derecho, y ahí, flexionas un poquito las piernas, y bajas los codos hacia el pecho, respira, inhala, inhala, y exhala, muy bien, soltamos despacito, eso es, y vamos, vamos a abrir los brazos, abrimos los brazos, mantengo ahí, llevo los brazos hacia atrás, chocan las escápulas entre sí, gira las panzas, las manos hacia afuera, debajando, siente como se alarga el diafragma, el pecho se expande, los hombros rotan, las escápulas chocan entre sí, mantente ahí, inhala, exhala, abriendo el pecho, bien, eso es, bien, respira los brazos, los hombros, el cuello y las escápulas, y ya nos vamos a ir hacia adelante, a la relajación final, nos vamos a ir tumbando, por hoy ya hemos trabajado bien toda esa zona, así que, nos vamos a ir en trabajador, eso es, ahí, muy bien, nos vamos a ir allá, estiro los brazos en cruz, o al largo del cuerpo, estiro las piernas, las piernas, deja caer las palmas de las manos, inhala y exhala, y vamos, a quedarnos ahí, respirando, sintiendo como te has sentado la práctica, como estás, te encuentras bien, sientes tus hombros, tu pecho, todo mal relajado, bien, vamos a continuar con una pequeña relajación en esa zona, con el cuerpo, las puntas de apoyo desde el cráneo, hacia los talones, siente el peso del cuerpo en el suelo, y únete conmigo a la respiración, al sonido de mi boca, y a la respiración, inhalas y exhalas, vamos a visualizar, toda la zona de la cintura escapular, enviando, enviando luz, para eso, quiero que respires, que salgas tu cuerpo, que observes, que salgas tu cuerpo, ahí va tu suelo, y desde ese espacio, de silencio, de paz, observando a tu cuerpo en el suelo, respires, y envies luz, a las vértebras cervicales, una por una, cada vértebra llena de luz, enviando, envía luz, apropiando luz, fuera de las escápulas, en mi miran, espera derecha, disbalizada, moviéndose, atropiando, que Fate, en mi amor, envía luz, Siente esta zona llena de luz Pasamos ahora a la escápula de la izquierda Y ya En la inspiración Visualiza la escápula de la izquierda En completo movimiento y inolestia Inhalas y exhalas Siente las escápulas sueltas Si la tensión ha desaparecido Hay luz Llevamos ahora a los hombros Hombros derecho Visualiza todo el hombro derecho lleno de luz Moviéndose libre, sin tensión Visualiza tu hombro Suelto ligero lleno de luz Pasamos Al hombro izquierdo Visualízalo lleno de luz Y quiero que visualices El pecho, las costillas y el diafragma Los brazos y las manos Y toda la columna y la parte de la espalda Lleno de luz Envió luz y sanación a mi cuerpo Tratándome con amabilidad Con amorcito Respiro De luz Y viva mi cuerpo Amor Tratándolo con amabilidad No hay tensión ya Los hombros no me duelen Las escápulas, las cervicales La sensación, la presión en el pecho de su alma La luz se ha instalado Respira esa luz blanca y dorada No hay tensión ya No hay No hay No respira No respira No respira No respira Eso es No respira bien, te puedes quedar ahí, mientras yo me despido, quédate con esa sensación de luz en toda la escápula, en todos los mundos, las tropicales, la mandíbula, la boca, respirar esa luz, aunque solo visualizaramos nuestro cuerpo con luz, nos evitaríamos mucha tensión y muchas molestias y dolores de incomodidades, así que desde aquí te invito, te invito a que cuando tengas cualquier molestia, que relaxes tu cuerpo, que respires, y que en ese punto donde sientes molestia, que respires, que visualices tu luz, y que veas como va desapareciendo el dolor, y creerme que desaparece, pero esa es la práctica, bien, bien, ya haremos más a menudo, cantándonos en una sola parte del cuerpo, que vuela, ya se ve, también hay que trabajar la parte delante, pues, muy bien, gracias, y no voy a seguir cantando el dolor, con aire y nada. Oh, 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 oh Namaste, un millón de gracias y que tengáis un feliz día.